Hola a todos, yo soy Corp y una vez más les traigo un nuevo video de Call of Duty, así es chicos que los últimos de Warfare, que tal les pareció mi video de ayer destrozando en fosa, en fosa en modo realista, como aquí está este modo bellísimo, me gustó mucho, bueno me gustó porque quedé en primer lugar y maté 28, murió 8 veces, no se ustedes, pero siento yo que me fue muy bien, pero en esta ocasión chicos, dejando ya atrás el video, dejando el pasado atrás, juego de armas, este modo de juego para mí es de los mejores por excelencia, bueno no es que sean de los mejores, sino que para mí trae muchos buenos recuerdos, ya que yo me envicié mucho en Call of Duty, Black Ops 1 y Black Ops 2, jugando a este modo, créanme que me pasaba horas y horas jugando a este modo de juego, ese es un verdadero hombre y para jugarlo con amigos es muy buena, muy buena, este, te queda este modo, supongo que la mayoría ya lo conoce, pero para los que no, este modo de juego trata de que matas a alguien con un arma, se cambia de arma, y así, hasta que llegar, matas a alguien con un arma, se cambia de arma, y así, sucesivamente, hasta llegar al último, que me parece, si no mal recuerdo, es un cuchillo, no sé si aquí sigue igual, tal vez ya lo cambiaron, no sé, pero no creo, y pues sí chicos, es divertido, en esta ocasión nos toca aquí en, en el mismo mapa que en el juego, en el modo de juego anterior, pero de noche, así como direbo de esponja, de noche, hola onda, ya está empezando este modo, así que, vamos a ver que tal nos va, bueno, nada más lleva tres, tres bajas, tal vez si lo podamos remontar, yo no sé, te estás volviendo un soñador muy bueno Max, pues vamos a ver que tal nos va chicos, es un modo de juego que me encanta, pero que tiene tiempísimo que no juego, y pues no lo he probado, así que estamos, estamos vírgenes en este asunto aquí, al menos en este, en este calor último, a ver como nos va, yo con quedar en el podio, en el top tres, me doy por satisfecho, me haría muy feliz, pero pues aquí no están las personas, no las encuentro, bueno, le disparamos, si chicos, también, si quieren ver como se ve así, no sé qué es más malo de los dos, él o yo, yo por el tino, pero yo la verdad es que me distraje mucho, queriendo enseñar que con la flecha de abajo se quitan los visores, ya no lo voy a hacer chicos, con la flecha de abajo se quitan los visores, y con la flecha de abajo también se ponen, este, ya no lo vuelvo a hacer, porque ya me mataron dos veces por hacer lo mismo, pero que imbécil, pues no, no podemos permitir eso, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahhh, que asco chicos, es que nos lleva mucha ventaja ya, que están con los subfusiles, eso a mí me afecta mucho, a ver, a ver, a ver, aquí hay alguien, aquí hay alguien, no puede ser chicos, es que por qué me interrumpe así, que feo, pero que feos modos, a ver, a ver, a ver, te voy a cambiar de arma al menos, no puedo quedar mal, como es posible que ayer estaba destrozando, en ese modo de juego, que también era la primera, oh no, es que se va a su caso, no me lo viste ni, aquí, aquí, no puede ser, es que no puedo chicos, no puedo, uff, si llego a 10 bajas, será, me daré por victorioso chicos, me daré por victorioso, venga, 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 no sé ni cómo, ahhh, lo maté, pero no cambié de arma, pero que asco, bueno, pero ya lo maté, atrás hay alguien, y atrás también, es que no es posible chicos, aquí no te dejan, ni respirar, y no me contó la baja, o sea, maté a alguien, pero no me lo contó, que cosas, que cosas son estas, por favor, por favor, alguien déjase matar al menos, nos quedamos atrás, recóndense, no puede ser, aquí hay, venga, ya, 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 ya hace falta chicos, ya, ahora si, ya despertaron a la bestia chicos, ya despertaron a Corp, no, pero que, pero que me dices, no puede ser, a ver, a ver, vamos a darnos una segunda oportunidad chicos, porque, porque ponen de noche, este modo de juego, tan bonito que es de día, ala, pura su caso, no, ya, sí, muy difícil, es muy difícil, si llego a las, a las cinco, me voy a sentir orgulloso, porque la verdad, aquí hay alguien, y va con la pistola, y me mató así, y no puede ser, aquí el manco soy yo, no, no chicos, pero es que, no puede, es que ni apuntan ellos, y me matan, pero, qué broma es esta, a ver, me van a decir, qué exagerado eres, Corp, no soy exagerado, la verdad, mis reacciones son naturales, solamente que, me abstengo, para no decir, lo serio, pero si te estoy dando la cabeza, venga, su mecha, ahhh, bueno, ya, 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 ya llevo cuatro bajas, casi, casi mato al segundo, pero, suponía de, es que yo no sé ni, tengo miedo, ya llevo cinco chicos, se viene la herramienta épica, el pobre tonto no bromea, será posible, será posible, no, no, y todavía me matan, o sea, cómo es posible, ni siquiera dispara, ah, chicos, qué feo, qué feo, aparte del video, cinco, catorce, bueno, seis, seis bajas, catorce muertes, pero, pues, cinco puntos, porque era una baja, no contó, uf, bueno, al menos, nos dimos cuenta, que es con cuchillo, con cuchillo alojadizo, y pues nada chicos, este, voy a checar cuánto lleva el video, nada más lleva seis minutos, yo creo que si aguanta otra partida, no sé ustedes qué me dicen, vamos a darnos otra oportunidad, apágalo, apágalo, de jugar, este maravilloso, modo de juego, pues sí chicos, cuéntenme, coméntenme, qué tal les ha parecido, qué tal les pareció el video anterior, de Call of Duty, qué tal les está pareciendo este video, de Call of Duty, si les gusta Call of Duty, o quieren que traiga puro Clash Royale, y Brawl Stars, y Mario Kart, estoy tratando también, de, hacer aparte de los videos de Call of Duty, traer, no, no les aseguro nada, pero pues espero traer, Call of Duty, y Mario Kart, que este, en conjunto, que sea, la semana de Call of Duty, y Mario Kart, tal vez me muera, y me dé un derrame cerebral, por eso, un precio razonable, ah vaya vaya, por fin, por fin de día, uff, qué milagro, porque ya, eso de noche, no me gustaba nada, que también, soy igual de manco, pero pues creo que de día, tengo más oportunidad, de ganar, pero sí chicos, como les decía, este Mario Kart, y Call of Duty, este una semana completa, así que sería, por así decirlo, una semana completa, de doble video, este, pero pues, espero, espero poder hacerlo, la verdad, no les prometo nada, pero pues, trataré, procurar hacerlo, porque también, siento yo que, que, a ver, a ver, a ver, a ver, ah de día, pero qué diferencia, o sea, aquí sí se ve bien, como se ve la pistola con culata, se ve bien, chistosa, se ve bien extraña, pero bueno, vamos allá, vamos a ver, pues sí chicos, díganme qué opinan, qué opinan, esto de los juegos y videos, ah, ah, pero de dónde me disparó, no puede ser posible, no, no puede ser, pero qué me estás contando, no, a ver, espera, no puede, es que, es que soy yo, es que soy yo, ya, día, noche, mañana, nublado, soleado, what? what the fuck, es que no es posible, a ver, ya, 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 déjate de broma, es que, es que no escuchar, no escuchar, si te rompe, maldemolios, a ver, a ver, a ver, a ver, ya mató a uno, o sea, a ver, yo tengo miedo chicos, yo tengo que salir de esta arma, no, es que chicos, es que soy malo yo, yo soy malo, ya definitivamente, voy a quedar con Clash Royale, y Roll Star, a su, es bien, escopetazo, no, chicos, es que le disparé, a quemarropas, ustedes vieron, puede ser, aquí hay alguien, ahorita vamos a traer con el sniper, yo lo estoy viendo, yo lo estoy oliendo, a ver, aquí hay alguien, no, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser, pero que me dicen, aquí vamos a ir por la espalda, venga, ya, 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 mira ese potencial, ya, ya, dice falta, pero que imbécil, no, ah, voy a callar, creo que voy a poner, este, muriendo, no puede ser, muriendo en juego de armas, aquí lo voy a llamar a este video, porque, no hago otra cosa, más que, más que morir, literalmente, ese sniper de allá arriba, ya me tiene harto, ya me tiene harto, porque está campeando, ya cual asqueroso, no es que no es posible, es que no es posible, chicos, todos los escopetazos, uno casi en la cara, y no se murió, es que, ese ya sacó un bazooka, es que no lo alcanzo nunca, y no lo alcanzo nunca, y eso es que tiene una bazooka, o sea, increíble, increíble, está en la última arma, yo no paso de la, pero que asco, que asco, que asco, que asco, que asco, chicos, me niego, me niego a dejar esta partida, como última, vamos a jugar, otra, vamos a jugar, es que, es que estaba ahí de campero, asqueroso, no puede ser, y fui yo para, ah, uno menos, ah, no, wow, se rifó, se rifó, la verdad, siendo sincero, se rifó, creo que, hubiéramos grabado mejor, la parte de él, que divertido es ese, hijo de perra, en vez de mi parte, que fue un desastre, pero pues, no se preocupen, chicos, lo más probable, ya vamos a darle otra, hay que darme una oportunidad, chicos, vamos, me gustaría saber editar más, para poder poner todas estas pajas así, en un efecto, negro, blanco y negro, y música triste, así, tú, tú, pero no sé, lo siento chicos, les fallo como editor, no estudio diseño gráfico, no sé editar, apenas, y estudio mi carrera, así que no esperen mucho, pero vamos, dame una oportunidad, para destrozar, para destrozar, yo sé que puedo, yo sé que puedo mejorar, yo sé que, yo sé que vamos a quedar, yo sé que vamos a quedar, en el top 3, en el siguiente video, se los aseguro, en el siguiente video, en el siguiente partida, porque es de noche, no lo entiendo, pero bueno, vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo, chicos, si destrozamos ayer, en un modo de juego, que desconocíamos, por completo, cómo vamos a perder, este modo de juego, que según yo, era un vicio, en Club City, Black Ops 2, y Black Ops 1, así que vamos, vamos a ver, vamos a silenciar a todos, aunque no hablen, ahí está, pues nada chicos, qué cosas, qué locura, yo diciendo, no, es que es un viciado, y que siempre ganada, bueno, nunca dije eso, pero casi casi, y miren, ahorita me están, dando la paliza de mi vida, pero también, lo que noté aquí, son muchas menos armas, son 18 armas, o sea, si yo no mal recuerdo, creo que eran 20, creo que quitaron dos más, dos más aquí, este, les mentiría, si dijera que fueran 20, o 30, pero si yo no mal recuerdo, eran 20, si alguien, este, sabe, pongan en los comentarios, por favor, me ayudaría muchísimo, este, para, pues para saber, no, este mapa, no me gusta mucho, pero, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, aquí va a haber uno, juego de armas, consigue vacaciones, no puede ser, chicos, no puede ser, no podemos perder muchas ventajas, desde el principio, porque si no, estamos jodidos, chicos, ustedes lo saben, no puede, es que chicos, no puede ser posible, pero que asco, o sea, le dispare como 10,000 balas, y aquí va venir alguien, aquí va venir, aquí, no, que no viene nadie, es que, definitivamente, si no quedo en el top 3 de esto, me retiro, me retiro de los videos, me retiro de los últimos, me retiro de YouTube, me retiro de la vida, que buen servicio, que buen servicio, nada, si lo exageré, es que ya van con, escopetas, y van con todo ya, yo no paso de la pistolita, y ni para decir que, ahora me voy a dedicar a humillar, hasta eso, ahí hay alguien, ahí hay alguien, no quiero que se dé cuenta, de que se dé algo, ala, que asqueroso, campero, que campero, tan guarro, asqueroso, para cual moda, me dan su cuenta, no puede ser, chicos, no puede ser, creo que me dan buena, la verdad, buena, buena es como karate, ahí es de otro país, está viendo, eso quiere decir, muina, aquí llega, no, no puede ser, chicos, le doy como 10 balazos, y no se muere ninguno, y, ah, su mecha, y ni para echarle, ocupa la noche, a ver, a ver, a ver, a ver, llevan 7, el máximo, no estamos tan lejos, creo yo, poder matar, al menos 7, creo que si podemos, lograrlo, vamos a que se muere, no puede ser posible, chicos, es que soy una porquería, ya me di cuenta, que si, que el malo soy yo, aquí, nada, ya, sin excusas, no importa el arma, que me den, así me pueden dar una bazooka, y yo no mato a nadie, vaya, ese es el título del video, este, fail, en juego de armas, 2.0, termina malo, creo que si lo voy a poder así, a ver, no, 2.0 no, porque no sale mi cara, eso sería clickbait, y yo podré, no, perfecto, pero si, con el culo láser, me mata ya, ya ni siquiera, ni siquiera me tiene que disparar, aquí está, aquí está ese chico, ese chico es mi salvación, y este arma no mata nada, de este juguete, es que no puede ser, es posible, no puede ser, chico, no puede ser, he tenido como a 10, así en frente de mí, enfrente, sin que ya me disparan, enfrente, venga ya, ya ya chicos, ya ya ya, hay esperanza, hay esperanza, voy a regresar la fe en mí, vamos, vamos, vamos corpo, vamos corpo, aquí hay alguien, ya si me estoy volviendo loco, espero que alguien me va a disparar detrás, seguro, me va a matar, aquí hay alguien, como es que a mí siempre me encuentran, me matan en dos segundos, venga, venga ya, no puede ser chicos, no puede ser, pero bueno, ya tengo metrallita chicos, la esperanza aún vive, puede haberme ido peor, puede ir mejor todavía, aquí hay alguien, ya está, ya estaba con la bilis aquí en el estómago, ya estaba con la bilis aquí en el estómago, KERB, KERB, ay que miedo, yo me voy, pero no chicos, lo siento, a ver, uf, se le ha asustado ya, pero venga, es una de las recuperaciones más increíbles de YouTube, chicos, traiganme a Willyrex, tráiganme a Ascumpi, tráiganme a Leaza, Leaza un saludo, yo sé que te gustan estos videos, oh, qué asco, 7-14, pero bueno chicos, no sé ustedes, pero los últimos, tres minutos de partida, fueron los mejores, que he tenido en los tres, en los tres, en los tres, ah, qué feo, en las tres partidas que hice, este, pero bueno chicos, creo que, creo que ya está, está bien, está suficientemente, claro de que soy malísimo en este modo de juego, por más que lo quiera maquillar, pero bueno, ni modo, así pasa, uf, quedó larguísimo, eh, así si lo vayan a ver todos, pero bueno, espero que, espero que les haya gustado chicos, espero que les haya entretenido, y pues ya saben chicos, denle like, suscribirse, comentar, este, seguirme en Instagram, y pues, nada chicos, espero que, les agrade, y sobre todo, está larguito, para que luego no digan, que no hay que los futiles, aquí hay que los futiles para rato, bueno chicos, ahora sí, nos vemos, hasta la próxima, adiós, y, 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 Gracias por ver el video.